Uniformados del Departamento de Policía Cauca con apoyo del Ejército Nacional en medio de los planes de registro y consulta de antecedentes a personas y vehículos en la vía que conduce al corregimiento de El Palo, sector de bomberos, municipio de Caloto, detuvieron un vehículo tipo bus escalera. Dos personas de sexo masculino descendieron del vehículo y manifestaron con actitud sospechosa que se habían varado. Acto seguido, los uniformados procedieron a verificar el automotor encontrando en la parte del techo 40 tulas de color negro que en su interior contenían 2.000 paquetes encintados de marihuana tipo exportación con un peso de una tonelada. La sustancia incautada, el vehículo y las dos personas capturadas fueron puestas a disposición de la autoridad competente. En el marco de las actividades operativas del Plan Cazador, uniformados del Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes del municipio de Caloto, con apoyo del Ejército Nacional Batón 13, en medio de los planes de registro y consulta de antecedentes a personas y vehículos en la vía que conduce al corregimiento de El Palo, sector de los bomberos, observan un vehículo tipo bus escalera, el cual a notar la presencia de los uniformados se detiene y descienden del mismo dos personas de sexo masculino. Con actitud sospechosa, nuestros uniformados proceden a verificar el automotor encontrando en la parte superior 40 tulas de color negro que en su interior contenían 2.000 paquetes encintados de marihuana tipo exportación, con un peso de una tonelada. De manera inmediata, se les da a conocer los derechos como personas capturadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La sustancia incautada, el vehículo y las dos personas capturadas son puestas a disposición de autoridad competente.